Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en un stand, en una marca que muchos de ustedes me han preguntado por ella. Pues bueno, por fin, hoy tenemos a Subaru en nuestro canal y para eso voy a invitar a Nicolás Bedoya, que es el gerente de mercadeo y producto de Subaru en Colombia, una marca japonesa muy querida por muchos de ustedes. Nicolás, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y por supuesto, fans de Subaru. César, muchas gracias. Un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera. Para nosotros siempre es un placer que vengan, que estén acá con nosotros y pues bueno, bienvenidos a Subaru, ¿no? Gracias, gracias Nicolás. Obviamente sé que ustedes quieren conocer todas las novedades, las noticias, los productos que tiene Subaru, que son geniales. Pero bueno, antes de entrar en materia, Nicolás, yo quiero que me cuentes quién está detrás de Subaru en Colombia. Bueno, yo creo que hoy en día la marca está viviendo la mejor época de su vida en la historia de Colombia. En cifras, rápidamente, Subaru está superando las ventas del 2023 con aún dos meses restantes de esto. Dos, es distribuido por el grupo Inchcape, el principal distribuidor de vehículos en el mundo. Creo que ahí es donde está el principal respaldo y Subaru siempre lo apunta en estos últimos años a crecer, a tener mejor presencia de red, a crecer como marca en representación y pues eso lo hace gracias al grupo Inchcape. De hecho, yo creo que ustedes quieren saber en dónde se encuentra Subaru en Colombia, en qué ciudades podemos ir a comprar un Subaru. Mira César, hoy en día nosotros tenemos más de 15 vitrinas funcionando hoy por hoy. Las principales ciudades, por supuesto, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, el eje cafetero y cada día estamos buscando nuevos aliados, nuevos concesionarios, nuevas vitrinas para poder entregarle esto a los subaristas, un mejor servicio y obviamente que la gente se enamore de Subaru como tal. Listo, ya enseguida hablamos de servicios, ya hablamos de garantías. Dejemos eso para más tarde. Yo quiero que entremos en materia y arrancamos hablando de un auto que es muy querido por ustedes, un auto que les encanta, un auto también muy exitoso para la marca a nivel mundial y se trata nada más y nada menos que de la Forester. Así es, la Subaru Forester es el Subaru más vendido a nivel mundial y esta particularmente que tenemos aquí en exhibición es la Subaru Forester híbrida. Este es un vehículo muy interesante desde el punto de vista de producto, todo ese ADN de Subaru supremamente segura, muy bien construida, origen japonés como todos nuestros vehículos, motor 2 litros Boxer y un motor eléctrico en la transmisión para tener esta hibridación completa de nuestro Subaru Forester. Bueno, Nicolás, te adelantaste a varias preguntas que te iba a hacer porque mucha gente me pregunta qué tal es la Forester, qué tal es el esquema híbrido. Entremos un poco más en detalle en la motorización porque eso es clave, sobre todo en esta camioneta, una camioneta del segmento C. Así es, esto es una Mid-Size SUV, es un vehículo que tiene, como mencionaba anteriormente, un motor 2 litros Boxer, está acoplada a una caja lineatronic y ahí justo en la transmisión hay un motor eléctrico. Ese motor eléctrico lo que hace es mover las cuatro ruedas, parte de ese ADN Subaru de ser un 4x4 como tal. O sea, que podríamos decir que es un híbrido full hybrid o en qué categoría lo podríamos... Si nos vamos netamente a la definición técnica, por supuesto, es un híbrido completo. ¿Por qué razón? Porque hay un motor eléctrico que acopla y desacopla la caja de cambios para moverse en algunos momentos 100% con el modo eléctrico. Listo. Y para que ustedes la identifiquen, porque todas las Forester se parecen, pues aquí tiene un emblema de e-boxer, eso hace que... Exactamente. Ese es el nombre de nuestra tecnología e-boxer. Los vehículos híbridos de Subaru que tengan ese pequeño emblema, pues ahí se van a dar cuenta que ese es un vehículo híbrido de Subaru. Listo. Datos técnicos rápidos, altura al piso, no sé si te la sabes, Nicolás. Claro, son 22 centímetros de altura libre al piso, eso es un tema fundamental para nosotros. Así es. A pesar de ser un vehículo 4x4, es totalmente plano el piso, no tenemos diferenciales exhibidos por atrás, entonces eso nos da una muy buena altura libre al piso, súper usable en todas las condiciones. Y hay algo muy importante en Subaru, esto lo saben los subaristas, tal vez los que apenas van a entrar en la marca, seguramente no lo saben, pero es el motor y boxer. Y lo otro es la distribución de pesos en el auto, que es súper clave. Así es, así es. Eso es nuestro término, symmetrical all-wheel drive. El symmetrical all-wheel drive hace referencia a esa tecnología de Subaru que parte de la base. El primer término, simétrico, la distribución del peso del vehículo para que se apoye bien, para que tenga siempre las cuatro ruedas de la mejor forma. Y luego el all-wheel drive, o sea, tracción integral permanente todo el tiempo, como poner el carro en 4H. Exactamente. Pero miren, hay algo que yo creo que yo he tratado de contarles a todos ustedes, siempre resalto mucho en la marca de ese Subaru, y es que todos los Subaru son 4x4. Así es. Son 4x4 automáticos, es un 4x4, no sé cómo decirlo, es diferente. Exactamente. Creo que es más por ahí, exacto, sí, sí, sí. Pero son 4x4, o sea, tienen tracción siempre en las cuatro ruedas. Así es. Digamos que existen rápido muchos sistemas de tracción. En el caso de Subaru es un 4x4 simétrico, primero reparte las cuatro ruedas siempre igual, dos, no depende 100% de la electrónica para que se mueva mecánicamente todo esto, y donde interviene la electrónica sí es en cómo pone el apoyo cuando pierde tracción o cuando pierde algún tema de herencia. Pero el carro, 100%, desde que uno prende el motor y se mueve un centímetro, se mueven las cuatro. Y, Nicolás, miren, aquí hay algo bien interesante, y es que el 4x4 la gente cree que solo lo vamos a usar cuando vamos de aventura, la finca, cuando estamos en terrenos destapados. Obviamente sí, pero el 4x4 o tener tracción en las cuatro ruedas también es importante cuando estamos en autopistas, terrenos deslizantes, no sé. Por supuesto, claro que sí, para nosotros, y ahí es donde está el principal énfasis de Subaru con su sistema de tracción, y es que es un 4x4 muy usable, el carro se agarra mejor, frena mejor, siempre tiene la potencia lista para estar ahí, siempre es mejor tener las cuatro paticas, yo siempre digo, es mejor gatear, uno tiene más equilibrio gateando que caminando, una cosa así. Que contracción en dos ruedas. Exactamente. Nicolás, yo sé que ya quieren saber los precios, las versiones, todo eso, pero venga, yo los quiero invitar para que conozcan el interior de la Forester, un auto que en su más reciente actualización, en su interior es mucho más moderna, muy robusta, además viene muy bien equipada con todos los elementos y tecnologías en seguridad, en conectividad. ¿Qué les podemos resaltar a todos? Bueno, lo primero es que la seguridad, es un vehículo netamente construido, pensando en ese ADN de Subaru 100% seguro, tenemos obviamente esta versión que es la Forester Elite, toda la tapicería en cuero, tenemos sistema de audio Harman Cardon, tenemos el techo panorámico, es un vehículo muy, muy interesante, como lo pueden ver, muy bien acabado, conectividad Android Auto, Apple CarPlay, bueno, es un vehículo con todos los juguetes. Y como decías ahora, este es japonés. Exactamente, todos nuestros vehículos que se comercializan hoy en día en Colombia son de origen japonés. Yo tenía entendido que venían algunas versiones de Estados Unidos. Eso nos pasó anteriormente, teníamos por ejemplo la Subaru Outback de origen de Estados Unidos y hoy en día todos los vehículos provienen de la planta de Goodman Japón. Bueno, ese es un gran dato, a mí muchos de ustedes me preguntan, es que la calidad japonesa, el origen japonés, la fabricación, bueno, en fin, todos sabemos de la calidad del origen del producto japonés, pues Subaru no es la excepción. Para nada, no, ahí es donde nosotros podemos empezar a hablar de garantías y ese tipo de cosas, no, la construcción propia del vehículo japonés, la atención al detalle, a mí me encanta, cosas tan simples como los ganchos que tiene la puerta de atrás en la parte inferior para ajustar la carrocería, son atención al detalle, que uno puede mostrar que no tienen marcas, que no pueden ser, que están orientadas netamente al ajuste del carro, a la seguridad, sabemos que estos son vehículos 100% seguros. Ven, y ya que hablamos de la garantía, seguridad, por aquí veo el sellito que es muy clave. Claro, seis años de garantía o 200 mil kilómetros en el tren motriz y esto es bien interesante porque somos una de las marcas que ofrecemos una garantía de estas características y es muy, muy, muy chévere porque, pues, la confiabilidad es uno de nuestros grandes pilares en Subaru. Espérate, Nicolás, yo quiero que paremos ahí un segundo porque 200 mil kilómetros, eso es una tracamanada de kilómetros. Por supuesto, es que si uno empieza a hacer la cuenta de 12 mil kilómetros al año, tiene un carro para toda la vida. Literal, y creo que los subaristas saben lo que tienen. Así es, yo creo que esto es una marca apasionante, siempre he dicho que la persona que se sube en un Subaru no se vuelve a bajar porque son carros demasiado funcionales y pensados para las familias y demás, es un gran carro. Nicolás, te voy a contar algo y me ha pasado una anécdota acá en el evento, en Corferias en Bogotá, que he hecho los voy a invitar, si no pueden venir a Corferias durante estos días aquí en Bogotá, que estamos hasta el 17, ya vamos a hablar de precios, promociones, igual ustedes tienen toda esta oferta a nivel nacional. Por supuesto, César, sí, todo esto que les vamos a contar, nuestros productos, los precios de los cuales vamos a hablar, todas nuestras versiones de Subaru están disponibles en nuestra red a nivel nacional. Bueno, y ahí va con el dato que te iba a contar, mucha gente me ha dicho, muchos subaristas por ahí que se quieren pasar a otras marcas y todos terminan volviendo a Subaru. No, no, es que eso es así, lo que yo les decía, esto es una enfermedad, César, a nosotros los subaristas, porque yo soy subarista 100%, nos encanta la marca y lo que hacemos es o cambiamos por el modelo nuevo, nos vamos cambiando de generación en generación, o vamos pasándole a la familia al que sigue el carro viejito y así. O pasa mucho que van, prueban otra marca, pero vuelven. Exactamente, eso es una cosa que nos ha pasado en los últimos años, creo que con el boom de la hibridación, eso nos pasó mucho. Iban probando otro carro y decían, no, venga, yo estoy perdiendo muchas cosas por ahí. Bueno, ahí está, entonces la Forester, contémosles en qué versiones está disponible esta camioneta. Bueno, arranquemos por las versiones a gasolina, César. Nosotros tenemos motor 2.5, la versión de entrada se llama la Subaru Forester Advance. Este es un vehículo muy chévere que no tenemos en exhibición en este momento, pero sería el vehículo de entrada. Este es un vehículo que arranca en 145 millones 900, un vehículo 100% japonés y supremamente de mucha calidad. Luego vamos a una edición especial que tuvimos, la Forester Black Edition Adventure. Es un vehículo que tenemos en este momento en 170 millones 900, y luego llegamos a nuestra versión híbrida, que es la que estamos viendo en la cámara, con un precio de 189.900. Bueno, listo. Y a esos precios que nos acabas de mencionar, ¿hay alguna acción comercial? ¿Hay algún bono por feria, por esta temporada? ¿Qué les podemos contar? Claro que sí. Por planes del Salón del Automóvil tenemos bonos de apoyo. Hay un bono fantástico que sé que a los subaristas les va a encantar y es que precisamente para ellos tenemos un bono de descuento de 4 millones extra en el precio y también tenemos bonos y acciones comerciales. Estamos dando SOAT, matrícula, estamos dando una cantidad de elementos, sobre todo de experiencias de nuestra marca. Son precios muy competitivos que siempre va a ser muy interesante tener y ofrecer para las personas que quieran comprarse un Subaru. Genial. Ahí ya tienen todos ustedes los datos de una camioneta muy querida, no solo por el mercado colombiano, sino a nivel mundial. Uno de los SUVs más exitosos de la marca, podríamos decir. Pero, Nicolás, yo quiero que sigamos avanzando y sigamos contándoles a todos más noticias, más novedades que tiene Subaru aquí en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá 2024 y quiero pasar a que conozcan ustedes una camioneta. A mí me encanta, a mí me encanta este tipo de perfil de autos. Sí. ¿Podríamos decir que Station Wagon? Station Wagon, por supuesto. Outback, la Subaru Outback creo que es el Subaru más tradicional de todos. Tiene una cosa muy interesante, es el Subaru, es el Station Wagon más vendido del mundo y eso hace referencia a eso que estabas mencionando. A nosotros, aquí en Colombia, a veces no nos gusta tanto, pero yo creo que desde el punto de vista funcional y de vehículo, es un carro ideal. Yo creería que es uno de los autos más prácticos. Así es. Digamos, como en su categoría, por precio, por espacio. Ya lo vamos a conocer y para los que no saben, pues es una carrocería más alargada. Exactamente. Es una camioneta con un perfil diferente, muy aventurero, muy aventurera, podríamos decir también. Este auto está hoy en día disponible. ¿En qué versión es, Nicolás? César, de Outback tenemos dos versiones. Tenemos la Subaru Outback Touring, que es esta que estamos viendo. Es un vehículo más sobrio, con detalles en cromo, orientado a un perfil del cliente subarista, una persona más tradicional. Y tenemos una versión Adventure, que es una versión totalmente preparada para la aventura, que es ese vehículo que está allá. Está aquí al lado, ya la vamos a conocer. Pero miren, yo quiero que vean el perfil del auto. Esto es importante, Nicolás, yo creo que resaltar en Subaru las barras de techo que son funcionales en todos los autos. Así es, son funcionales. Estas particularmente las tenemos acopuladas de una forma, pero como ustedes se pueden dar cuenta, de fábrica el carro pone las barras transversales directamente. Seguramente por temas de cámara no se va a poder observar muy bien, pero son cosas funcionales muy interesantes. Se cruzan las dos barras y no es necesario comprar barras extras. Todo es pensado para que funcione como debe ser en el vehículo. Ya vienen incluidas dentro del auto. Exactamente, así es. Entonces estamos viendo una carrocería que mide más o menos cuánto... Estamos hablando de 4.7 metros de largo. Mantenemos la misma altura libre al piso, los 22 centímetros. Y tenemos un techo un poco más achatado. Esto lo que nos da es un poco esa dinámica de un vehículo crossover. Esto está montado sobre la plataforma del Subaru Legacy y hace que la dinámica del carro sea muy interesante. Esos son los puntos fuertes de Outback. Genial. Ahí están viendo en este momento el espacio del baúl que es gigante. No sé si tengas el dato de la capacidad, pero se ve grandísimo. Claro que sí. Acá tenemos 698 litros sin expandirlo. Cuando movemos esto hacia adelante, la capacidad es realmente impresionante. Yo he visto que los más aventureros incluso usan el auto, duermen dentro del... Por supuesto. Los más carpas afuera. Por supuesto. Hacen mil cosas con ellos. Este es un carro que nace precisamente y que vive de ese tipo de elementos. Es un vehículo muy funcional y como tú dices, muy aventurero. Es un carro para hacer overland, para salir de viaje. Es un carro que como dato curioso es el vehículo de Subaru más vendido en sus principales mercados. Es decir, Estados Unidos, Japón y Australia. Es el tope de ventas ahí porque es un vehículo pensado y orientado 100% a la funcionalidad. Es cierto. Bueno, ahí estamos viendo que tienes llanta de repuesto. Muchas personas hoy en día le temen a comprar autos o sobre todo camionetas que no tengan llanta de repuesto. Así es. Pues digamos su orden mantiene la llanta. No, nosotros mantenemos la llanta por supuesto. Son vehículos que están pensados para salir. Son vehículos diseñados para el off-road, para el todoterreno. Es un vehículo muy chévere con un equipamiento increíble. Aquí hay pantalla de 11.6 pulgadas, conectividad inalámbrica, sistema de audio Harman Kardon, sistema de reconocimiento facial. Todo un vehículo súper cómodo. Primera clase, decimos nosotros. En esta categoría yo creo que la gente quiere top, quiere lo máximo, lo quiere súper equipado. Así es, así es. Yo creo que aquí el equipamiento no se disminuye en nada. Pero yo creo que donde brilla el Outback realmente es en su uso, en la suspensión, en lo robusto que es el carro. En la mecánica. En la mecánica, exactamente. Volvemos un poco a lo que hablamos ahorita con la Forester. Es importante y es clave también la motorización. Claro, el diseño, el auto, la practicidad. Pero hablemos un poco de las motorizaciones que tiene el Outback. Muy bien. En Outback tenemos un motor 2.5, son 187 caballos. Son 289 Nm de carro. Es un carro de torque. Es un carro que camina muy bien, es un carro rápido, muy ágil, pero sobre todo muy útil en todos los terrenos. Aquí en Outback vamos a encontrar la suspensión más fuerte y más robusta de todo el portafolio. Es el vehículo más orientado como a ese tipo de terrenos difíciles. Yo creo que si están buscando un auto familiar y aventurero a la vez, podríamos decir que es una combinación perfecta. Exactamente. A mí personalmente es el vehículo de Subaru, la SUV de Subaru que más me gusta de todas. Creo que combina muy bien este tipo de cosas. Listo. Nicolás, hablemos de precios. Hoy en día, ¿cuánto cuesta o desde cuánto podemos conseguir una Outback? Nosotros tenemos en este momento nuestra Outback en 192 millones 900 y por feria estamos dando un bono de 5 millones en cualquiera de las dos versiones. Ese precio se aplica para las dos versiones. Y vuelvo y le repito, los subaristas tienen un bono extra de 4 millones. Bueno, ya saben entonces, los subaristas que nos estén viendo, que no hayan podido venir todavía a Corferias o que si están en otras ciudades y quieran ya de una vez cambiar y estrenar. Llegan a la vitrina y dicen, oigan, vi el video en autos de primera y ahí dijeron el bono subarista, por favor, quiero ese bono. Y si no, bueno, aquí está Nicolás que lo garantizo. Por supuesto. Y la cámara, quiero que me acompañen a ver entonces ya la versión de la Outback, pero ¿cómo se llama esta versión? La versión Adventure. Entonces, aquí quiero aprovechar para decir, César, que nosotros siempre, históricamente en los salones o en los últimos años de los salones, siempre traemos una edición especial Adventure, ¿no? Que construimos precisamente para la aventura. En este caso, este vehículo está desarrollado 100% por la fábrica tal cual como viene. Y lo que queremos hacer es darle un poco un look más guerrero, más deportivo, un poco más aventurero. Y lo estamos viendo, o sea, veo acabados en negro, las llantas. Así es, tenemos lo que encontrábamos en la versión Touring cromado, aquí lo vamos a encontrar en color negro. Los rines también los tenemos de estos colores, llantas all-terrain y tenemos una cantidad de detalles en la carrocería de color verde. Esto es un color simbólico para la Subaru Outback en los emblemas, en las barras de techo. Y una cosa muy importante, César, es el interior. El interior es lavable con una cojinería especial para poder llevar el carro, meterlo al barro y salir. O sea, el interior se ve lujoso, se ve bien refinado, pero es un interior que resiste. Así es, resiste el agua, resiste el barro, nosotros podemos echarle con manguera la tapicería y el carro va a salir, porque la idea es que sea así. ¿Y qué pasa con los botones, la parte? Todo está protegido, todo está protegido en esta versión Adventure como tal, está hecho para eso. Es un vehículo que uno lo ve por fuera, se ve demasiado sobrio, en algunos momentos tiene perfiles muy elegantes, pero esta edición especial que la fábrica nos construyó para nuestro mercado, para venderse bajo la plataforma Adventure, es un vehículo preparado 100% para eso. Y como dices, esto es original de fábrica, lo estoy viendo incluso en algunos acabados ahí. Exactamente. Esto no es un invento local. No es que lo vinimos y lo armamos en una zona franca, no, esto es un vehículo desarrollado por la fábrica, pensado mucho para este perfil de aventureros que les gusta mucho la Subaru Outback, o que busca un vehículo para poder salir, viajar, que no le duela una muela, como digo yo, en cualquier carretera de Colombia. No, genial. Y bueno, como hablamos en un principio con la Forester, igual estos autos tienen la garantía de 6 años o los 200 mil kilómetros. Así es. Nosotros mantenemos la garantía, es transversal a todos nuestros productos, es un vehículo y una marca que ofrece como uno de sus principales pilares precisamente eso, la confiabilidad y durabilidad de sus productos. Listo. Nicolás, rápidamente recordemos entonces los precios. Ya hablamos de la versión, digamos, tradicional. ¿Cuánto está costando esta versión Adventure? En los dos casos, en los dos casos, 192 millones 900, usted puede comprar la versión Turing o la versión Adventure, no importa cuál de las dos, ese es nuestro precio de lista. Por feria, estamos dando 5 millones de bono y el bono subarista de 4 millones extra. Perfecto. Genial. Ahí están viendo el corte lateral, espectacular, realmente, de verdad. O sea, no es porque se ha cuento, pero a mí me encantan los autos tipo Station Wagon. De hecho, es un perfil muy europeo, también podríamos decirlo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ahí es uno de los elementos importantes, lo decíamos anteriormente, la funcionalidad del vehículo Station Wagon mezcla el espacio interior de un SUV, el confort y el manejo de un sedán. Entonces, es bastante interesante. Nicolás, yo les voy a contar una anécdota. Tuve el privilegio de... Ya he ido varias veces a Colorado en Estados Unidos, Denver y todas las montañas. Y Subaru es la marca número uno en venta, sobre todo en ese estado. Por supuesto. Por algo será. Es que, miren, o sea, en Estados Unidos les dicen eso. Son carros supremamente aventureros, son súper útiles, funcionales. Y de esas anécdotas, ¿no? Se le dice el winter car en el norte de Norteamérica al final del día. ¿Por qué? Porque es un vehículo all-wheel drive, tracción integral todo el tiempo, ideal para la nieve. Genial. Nicolás, yo los voy a invitar para que no se desconecten, porque tenemos más sorpresas del otro lado del stand. Así que, vamos a verlas. Bien, Nicolás, ahora llegamos a un momento especial. Es porque vamos a hablar de un auto muy querido también por todos los colombianos. Un auto muy interesante, un crossover SUV, que a mí también me encanta. Y es el famoso Subaru Crosstrek. Sí, así es. Crosstrek, anteriormente llamado XV, ¿no? XB, sí. Mucha gente me ha preguntado, de hecho, ¿cómo así? ¿Qué pasó con el XV? Pues resulta que el XV sigue. Sí. Solo que ahora se llama Crosstrek. Exactamente. El año pasado lanzamos la Subaru Crosstrek. Fue la evolución de la Subaru XV. Fue que, detalle general, el nombre Crosstrek se le utilizaba a la Subaru XV en Estados Unidos y a la fábrica en Japón le resultó más interesante poner el nombre a nivel global. Se decía que era más acorde a las características propias del carro. Cross de Crossover, Trek D, las caminatas al aire libre, el Trekking. Entonces, ese es el nombre que da origen a Crosstrek. Me encanta. No sabía que salía de ahí el nombre. Bueno, y estamos viendo en este momento la versión Style. Así es. Esa es la versión de entrada. Así es. 124 millones 900 precio de feria. Ahí ya tiene un bono de 5 millones incluido. Este es un vehículo preferido por las personas que quieren entrar a la marca o unas personas que buscan una Crossover muy interesante, 4x4, supremamente segura, con unas capacidades todoterreno muy, muy, muy interesantes. Sí, muy dinámica. Además, sabes que me gusta mucho también el corte en la parte de atrás. Se ve muy bonita, se ve diferente. O sea, no hay muchos autos como con este tipo de corte en el diseño. Así es. Esa es una de las cosas más chéveres que hizo Subaru. Esto se llama el diseño Boulder y arrancó esta filosofía de diseño con la Crosstrek y pues lo vemos, ¿no? Es un diseño mucho más moderno. Si uno compara los anteriores que vimos, Forester y Outback, son diseños más tradicionales. Con Crosstrek estamos buscando llegar a un segmento de mercado mucho más moderno, más joven y este es el objetivo de este diseño como tal. Pero bueno, acabas de dar un dato súper importante y clave que yo sé que todos ustedes quieren saber y fue el precio. O sea, de una no fuimos con un precio súper atractivo. Es que, César, yo creo que la oportunidad de llegar a Subaru con un vehículo de 124 millones 900 mil pesos es muy interesante, es muy chévere porque no está sacrificando ni la seguridad ni el 4x4. Es un vehículo supremamente bien equipado, muy chévere. Hay cosas que no encontramos en las versiones más equipadas, pero no estamos dejando de lado nada de la tecnología. Perfecto. Más o menos para que ustedes hagan una idea, si no han visto un Crosstrek o un XD en las calles, ¿Esto es un auto de qué tamaño, Nicolás? Esto es un auto de 4.2 metros de largo. Mantenemos la misma altura libre al piso de 22 centímetros. Genial, me encanta. Que esto en su segmento no se encuentra, realmente es superior a los competidores en ese punto. Ángulos de ataque, de entrada, de salida que serían envidiables de cualquier vehículo off-road, todo terreno extremo, por así decirlo. Es un vehículo muy interesante, ¿no? Bueno, y ahí estamos viendo que viene con unos accesorios, eso es obviamente opcional. Exactamente. Ustedes tienen una serie de accesorios importantes en las diferentes vitrinas, las barras de techo funcionales, como en todos los autos. Así es. Ya que la cámara está acá cerca, Nicolás, quiero que me cuentes, he visto este sticker en varios autos. ¿De qué se trae esto? Este es Subi. Este es Subi. Este es una actividad que tenemos nosotros siempre en todos los eventos de nuestra marca, en las exhibiciones, Subi es un WRX STI simbólico del carro de carreras en Nürburgring y lo pegamos por muchos sectores y muchos lados de los carros y le decimos a los niños subaristas que vengan, que busquen a Subi y les damos un regalo de la marca. Ah, genial. Bueno, para todos los que pueden venir a Corferias en estos días, ahí está una actividad muy interesante para venir en familia. Así es. Ahí estamos viendo el interior. Eso. Entonces, me decías ahora que viene muy bien equipado. Exactamente. Sí, aquí mantenemos todo el tema. Tenemos una doble pantalla de 7.5 pulgadas cada una, conectividad inalámbrica, Android Auto, Apple CarPlay. Acá tenemos toda la suite de seguridad de Subaru. Tenemos un vehículo con el equipamiento ideal. Empieza uno a ver el precio como tal y se da cuenta que tiene un vehículo por muy buena plata, 100% japonés, con la calidad y con toda la tecnología de Subaru. Y con lo que hablábamos en un principio, un auto que tiene tracción all wheel drive, o sea, este es un 4x4, mucha gente me dice, bueno, yo con 120 y algo y un 4, no hay muchas opciones. Es muy difícil. Podríamos decir que es una de las pocas opciones por un precio interesante, atractivo, pero con tracción all wheel drive. Exactamente. Se mantiene el ADN típico de Subaru, el simétrico all wheel drive que hablábamos anteriormente, esa distribución simétrica de la potencia y también, por supuesto, siempre las 4 rodando. Es un vehículo preparado para la aventura, preparado para el todoterreno, que no le duele nada, ninguna de las características, no le duele nada de nuestros terrenos, de nuestros destapados. Yo siempre digo que un Subaru, la mejor prueba que uno puede hacer es irse a la autopista norte, probarlo por todas esas placas mal pegadas, porque los carros son muy robustos, muy fuertes y desde nuestro vehículo de entrada, el 124 900, la Crosstrek Style, es un gran carro para entrar a Subaru. Listo. Estamos viendo en este momento otra versión. Aquí estamos en el mismo Crosstrek, pero ya lo veo con algunos detalles diferentes, rines distintos. ¿Esta qué versión es? Muy bien, aquí nos vamos al otro extremo de la línea de modelos de Crosstrek, esta es la Crosstrek Limited, esta es nuestra versión más equipada de todas y, por supuesto, con nuestro motor e-boxer, o sea, con la tecnología híbrida de Subaru, como hablábamos con la Forester. Entonces, para que hagamos un resumen rápido, el que vimos ahorita en Style, ese trae un motor 2 litros aspirado. 2 litros aspirado de 154 caballos. Listo. Y aquí ya pasamos a un motor híbrido. Exactamente. Similar al de la Forester. Igual, exactamente igual. Ahí tenemos un motor 2 litros, son 150 caballos y tenemos el motor eléctrico en la transmisión que le aporta 17 caballos y esa propulsión en el modo eléctrico cuando el vehículo lo determine. Genial. Bueno, ya hablamos de precios, no recuerdo. Sí, por supuesto, esta versión que estamos viendo, 162 millones 900, ya nuestro precio de feria es un precio muy competitivo, pero aparte de esta versión tenemos una versión menos equipada de híbridos que lo que va a variar de lo que ustedes pueden ver ahí es el tamaño de los rines y la cojinería en tela y ese es un vehículo que está en 150 millones 900. Listo, igual como hablamos en un principio, hay unos bonos, hay unas acciones comerciales especiales por feria, no solo aquí en Corferias en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá 2024, sino también en las diferentes vitrinas de Subaru a nivel nacional. Eso es clave, o sea, yo sé que muchos de ustedes no pueden venir acá a Corferias en esta temporada, pues hombre, pueden ir a Medellín, Cali. Exactamente, a todas nuestras vitrinas a nivel nacional, las vitrinas que tenemos en Bogotá, las vitrinas que tenemos en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, todas las vitrinas de Subaru tienen estas mismas acciones comerciales, los mismos precios, así que si no pueden estar en el Salón del Automóvil, vayan. Ahí van a encontrar la solución. Exactamente, en cualquier concesionario a nivel nacional. Genial. Nicolás, bueno, un auto muy interesante, un auto 4x4 en una categoría intermedia. Así es. ¿Qué segmento le podríamos decir en la Crosst. Yo creo que estas son las SUVs pequeñas al final del día, esto es un carro que hoy en día se mueve mucho, son este segmento de crossovers, de vehículos más pequeños, pero que pues por las prestaciones que tiene realmente, tiene cosas de otro segmento, tiene el sistema EyeSight, el sistema de seguridad de Subaru que es muy interesante, con sistemas de frenado de emergencia autónomo, seguimiento del vehículo adelante, advertencia y corrección de carril, todo esto con cámaras y esto hace que funcione muy bien en Colombia. Yo creo que, miren, les voy a hacer una recomendación, Subaru es una gran marca japonesa, de hecho, pues decíamos ahorita, ahora todos los productos son de origen japonés, pero hay algo clave y es vayan y los prueben. ¿Ustedes tienen autos de prueba? Por supuesto, siempre, yo creo que esa es la principal diferencia, subanse a un Subaru y se van a dar cuenta de todo lo que hemos venido hablando. Pueden ir a las vitrinas, pueden acompañarnos en el salón del automóvil, hay test drive, vayan, hablen con algún equipo o consultor y que les agende un test drive porque ahí realmente uno cambia el chip con Subaru. Listo. Venga, no se despeguen porque tenemos más sorpresas de Subaru, justo la tenemos aquí al lado, pero ya la vamos a conocer. Venga, no se despeguen. bueno nicolás ahora llegamos a un auto fantástico podríamos decir a un auto para puristas a un auto increíble espectacular para los que no lo conocen con ustedes el famoso wrx nicolás aquí hay muchos temas para contarles pero hay que conocerlo yo creo que aquí estamos como en mi salsa no aquí esto es lo que realmente me mueve a mí esto es así como la foto allá atrás el auto de rally para la calle así lo definido yo este es el wrx el deportivo de la marca y yo crearía que es un auto más legendario de su barrio exactamente es un auto que tiene mucha tradición sobre todo en los rallies y bueno qué buena representación además qué buena foto la que tienen acá exhibida pues en el salón del automóvil de bogotá claro este es un carro césar que tradicionalmente está construido y pensado para correr rallies es un vehículo que mantiene esa tracción 4x4 de subaru y que tiene todo el desarrollo y toda esa historia de los rallies y de los títulos en el mundial de rally de subaru las victorias en los rallies de eeuu y pues obviamente para puristas lo que tú dices bueno lo importante es que es un auto que está disponible en el portafolio de subaru en colombia o sea está para entrega inmediata me imagino por supuesto nosotros tenemos disponibilidad del wrx high es el vehículo que ustedes pueden acercarse a cualquiera de nuestros concesionarios siempre tenemos wrx para la venta es parte de nuestro portafolio no es que sea un carro bajo pedido que sea sino para nosotros es fundamental que este que esto siga y exista en nuestra marca sabes que nicolás y lo visto en unos colores diferentes y muy llamativos así es eso es típico digamos que con usted esta última generación del wrx subaru quiso ponerlos en naranja el tradicional azul este gris es un poco el más sobrio el que le queremos dar como un look más más elegante por así decirlo pero sí definitivamente es un carro muy llamativo en sus colores y demás listo contemos algunos detalles técnicos o mecánicos que trae este auto que tiene estado bueno primero motor 2.4 turbo 271 caballos y 350 newton metro torque para los más puristas y muy interesante algo ahí con el motor esos 350 newton metro de torque que es la fuerza que tiene el vehículo va de las 2500 revoluciones al tope a las 5800 revoluciones tenemos siempre la misma fuerza en el vehículo eso lo hace muy divertido para recuperar para pasar y demás y lo que a mí más me gusta que es que tiene tres pedales y una caja mecánica de seis cambios muy bien ahí lo acabas de decir esto es para los verdaderos puristas un auto con caja mecánica con tracción mecánica para disfrutar no sólo en la pista sino en terrenos en todo tipo de terrenos pero así es es un subaru es un subaru y al final del día está hecho para eso es un vehículo que aguanta muy bien los baches que se comporta muy bien en nuestra topografía en nuestras vías muy aguantador desarrollado para correr en tierra entonces pues en el asfalto le va mucho mejor y lo que a mí más me gusta no es un carro muy muy pensado a la experiencia de conducción poca electrónica la caja de cambios lo involucra uno muchísimo a la hora de conducir es un carro que transmite muchos muchas sensaciones bueno pero para los que no son tan puristas este auto también se vende con caja automática nosotros vendimos algunos vehículos de estos con caja automática de la versión ts que era un station wagon también pero dato curioso el 90% de los wrx vendidos en el mundo se venden con caja mecánica entonces comercialmente no es un carro que siempre se busca con caja mecánica o sea casualmente va como en contra de lo que está pasando en el mercado todo el mundo hoy en día prefiere una caja automática pero no aquí al contrario aquí la gente prefiere la caja mecánica para los wrx la caja mecánica es fundamental la persona que busca un wrx va a buscar eso a buscar esa pureza en el manejo y es por eso que cuando uno hace cifras de negocio y demás entiende que va en contra la tendencia bueno nicolás obviamente viene súper equipado también sin tecnología seguridad esta es la versión se dan porque este carro también viene en versión exactamente decimos station wagon era un hatchback listo lo tuvimos esa versión hatchback llegan muy pocas unidades a colombia ya para este año no hay más hatchback no hay más station wagon pero esta es nuestra versión sedán es un vehículo como ustedes pueden ver con una funcionalidad muy chévere una capacidad baúl muy interesante muy práctico son carros dato curioso también lo compran muchas familias aunque uno no lo crea porque el espacio de la fila de los pasajeros es muy útil es un carro muy seguro y que y que se puede usar mucho en el día a día eso es una diferencia eso es algo clave es un auto que estaba diseñado para el rally pero que lo puede usar perfectamente para usar exactamente es un vehículo de unas dimensiones interesantes es un sedán muy funcional es un sedán que cuenta con toda la tecnología de seguridad de subaru sistemas de cámaras eyesight todo para la familia para protegernos para la seguridad y obviamente para la deportividad y estamos viendo en cámara justo esta parte que es típico esto es yo creo que es una firma de un wrx esta es la toma de aire la entrada del capó ahí debajo está ubicado el intercooler el intercooler es lo que refrigera el turbo y de entra directamente a eso y él y la razón por la cual está ahí es porque el carro está hecho para la tierra para el barro para el agua y está puesto arriba para que no haya una intervención de eso porque nosotros lo mostramos mostrar un poco el capó por favor porque estoy bien interesante yo creo que usted lo conozca bien miren esto es entonces el intercooler listo es un motor boxer eso es una cosa interesante todos los jugaros los pistones y los cilindros están opuestos las dos culatas están de un lado al otro los pistones van enfrentados por acá tenemos el turbo en la parte inferior y entramos aquí a esto que refrigera la entrada de ese aire que genera caliente el turbo entra directamente a la admisión del vehículo y por acá vemos que es una entrada aérea funcional para mantener la refrigeración total y la y el rendimiento no está pensado para eso me encanta me encanta demostrarles esto porque además pues no son muchos los autos que tienen esta mecánica y esta funcionalidad por algo es tan especial el wrx así es así es yo creo que esto es un carro icónico es un carro raro es un carro exclusivo que involucra a la persona que está manejando todo el tiempo y que como ustedes se pueden dar cuenta no a pesar de ser un carro tan nuevo y con tanto desarrollo es un carro bastante simple en su mecánica no y eso es lo que hace que sea tan puro eso le gustan los japoneses así es que son muy de esa mecánica tradicional voy a volver a cerrar acá para que lo veamos así de bonito y los japoneses tienen es muy de la mecánica tradicional ven no sé si hablamos de precios creo que no cuánto está costando hoy en día un wrx en colombia muy bien el wrx hike es el que estamos viendo en este momento es un carro de 199 millones y por la feria está quedando en 194 millones 900 es un precio increíble para un vehículo de estas características tienes tienes disponibilidad de entrega inmediata por supuesto wrx hay tenemos entrega inmediata el que quiera llevarse un fierro de estos sólo hay que pasar a cualquier concesionario o venir al salón del automóvil lo acabas de decir un fierro así es un verdadero verdadera máquina deportiva para sacarle todo el jugo en la pista en las calles bueno y colombia tiene muchos sitios donde podemos disfrutar estos autos yo 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 creo que es una de las cosas más chéveres del wrx es un subaru y la rigidez y la fuerza y robustez de su suspensión hace que el carro en cualquier carretera de colombia en cualquier destapado en cualquier entrada a cualquier finca este es un carro que puede ir puede entrar está hecho para los rallies y está hecho para aguantar lo que sea genial nicolás yo creo que hicimos un repaso rápido nos faltan algunas versiones de suelo que están acá bueno por espacio pero lo importante es que están en todas las vitrinas de subaru a nivel nacional yo creo que vimos los autos vimos la oferta que tienen comercial que se nos escapó yo creo que prácticamente yo creo que estamos es simplemente la invitación a que pasen al salón del automóvil conozcan esta exhibición que tenemos o que vayan y nos visiten a nuestros concesionarios a nivel nacional cada vez la red de subaru crece cada vez la red de talleres y de servicio crece y creo que eso es algo muy chévere no a mí me gusta siempre decir se venden más subarus cada día quiere decir que hay carros más seguros rodando por las calles de colombia miren y algo muy importante el respaldo la garantía de una marca japonesa quién está detrás lo dijimos en un principio una gran marca una multinacional examen inscape que tiene ya más de 10 marcas representando nuestro país y eso pues digamos que garantiza también un poco claro a la hora de respaldo es vital creo que nunca lo había tenido subaru en su historia y ahora que está con inscape para nosotros los jugaristas para mí trabajando en la marca es garantía de respaldo no es saber que está bien representada que cada vez la marca va a crecer más gracias a esa inversión de un grupo tan importante inglés y que es tan líder en la venta de vehículos a nivel mundial listo bueno a ustedes agradecerles por estar conectados con nosotros a nicolás césar gusto de verdad que sí nos vemos una próxima oportunidad chao gracias vale chao chao chau chau chau